Un círculo virtuoso. Sus iniciativas siempre tuvieron buen resultado. Despertando vocación de servicio, ganas de ayudar y espíritu solidario. Pero Fernando Ríos, que empezó con la heladera social y el perchero solidario, no para. Y ahora organiza el prestario de bicicletas. Pensando en quienes deban hacer trámites o necesiten trasladarse en la ciudad, ya sea que vengan del interior o sean vecinos de la capital. La idea es que puedan prescindir de los gastos, que implica pagar un taxi o un colectivo y de paso pensar en una alternativa saludable y que favorezca agilizar el tránsito. Es decir, beneficios por todos lados. Se pidió la colaboración de los vecinos y la donación de bicicletas para el proyecto ya se puso en marcha. Lo hemos llamado el prestario de bicicletas. Y nosotros hace muchos años venimos sosteniendo iniciativas que tienen que ver con el ciclismo urbano. Pensamos que Tucumán necesita la presencia de más bicicletas, que el tránsito está colapsado, no estoy diciendo nada nuevo, lo sufrimos todos los días, todos. Y pensamos que una de las soluciones de Tucumán es el uso de la bicicleta. Tucumán es una ciudad que todavía se puede transitar por su escala perfectamente en bicicleta. Se nos ocurrió hace 10 días poder pensar cómo podíamos hacer para que muchos vecinos nuestros que vienen de otras ciudades de Tucumán, hacer trámites acá, en vez de moverse en taxi o en colectivos, podrían usar la bicicleta por ese día y después prestarla, dejarla. Entonces se nos ocurrió hacer un pedido de bicicleta a aquellos vecinos que tengan bicicleta en desuso, pensando que íbamos a juntar 6 bicicletas como para dar inicio a este prestario. Y la sorpresa, como siempre, el vecino tucumano es increíble. Al cabo de 10 días tenemos aproximadamente 35 bicicletas. El objetivo es que las bicis se presten por un día. Para eso habrá reglas y debe existir el compromiso de quién las busca, de cuidarlas y devolverlas. Habrá varios puntos de entrega en la ciudad y hasta una aplicación para el celular. Es decir, esto tiene como dos partes, uno que propone y el usuario, el vecino, que realmente debe honrar su palabra en términos de nosotros prestamos una bicicleta en condiciones para que la use. Va a haber una contribución absolutamente voluntaria de 1, 2 pesos, 3 pesos, 10 pesos, que va a ir directamente al mantenimiento de estas bicicletas en el tiempo. Todas las bicicletas tendrán un número de serie. Y como tenemos unos chicos jóvenes tan lindos con iniciativas hermosas, ya se ofrecieron para hacer una aplicación por celular y para hacer una página web en donde todo va a estar ahí cargado. Nosotros pensamos que en tres semanas, a lo sumo de un mes, ya habilitaremos por lo menos tres centros de préstamos de bicicleta. Así que esperamos llegar a seis de acá a fin de año. Y estamos realmente muy felices. Gracias. Gracias.